Hay un evento de Sony, ¿verdad? El 9 de septiembre, a las 4 de la tarde, 3 de la tarde México y 10 de la noche España, y va a tener una duración de 40 minutos, ya, es que, ¿cuándo fue la última vez que Sony nos ha enseñado algo, que sabe, un evento como tal, que no sea un trailer, o un video de desarrolladores? Ya. O sea, ya ha pasado bastante tiempo, y ellos dijeron que iban a hacer un evento especial para el E3, ¿y qué fue lo que anunciaron? ¿Qué presentaron? Sí, fue muy poco. Bueno, anunciaron que quizás este Horizon se iba a tardar, eso fue lo que anunciaron. Eso. Este evento, como estamos, para las personas que están viendo la foto de la invitación, este evento nos va a mostrar cosas de Petition 5, así que estamos viendo un evento y quizás estaremos viendo solamente anuncios para la próxima generación. Puede ser que haya quizás algún anuncio que sea doble, ¿verdad? Que esté también en Petition 4, pero aparentemente este evento está enfocado en el futuro de esta próxima consola de Sony, de los juegos que estaremos viendo en esta temporada navideña, o sea, los próximos meses que quedan, y, ¿verdad? El futuro, o sea, 2022, 2023, quién sabe. Aparentemente puede ser que también anuncien, o quizás al final digan como anuncio, ¿verdad? Rápido, de que entonces está disponible la nueva actualización del Petition 5, que se ha estado probando y está en beta por mucho tiempo, que entonces es la que permite que llegue el, que pueda expandir el almacenamiento con chips o con discos duros de SSD, para que entonces, ¿verdad? Pues pueda beneficiarse de aquellas personas que necesitan un poco más de almacenamiento. Hay algunas mejoras en la interfaz que realmente no me acuerdo exactamente cuáles son, pero yo creo que la otra nueva función muy buena es que entonces ahora la función de audio 3D, que es algo increíble con los audífonos, pues entonces va a estar funcionando también aún en las bocinas tradicionales de cualquier televisor. Así que algo a nivel de software, que no necesitas instalar nada, ni tener un equipo de audio avanzado, sino que funciona directamente con las bocinas de tu televisor. Que nosotros, por lo menos en la parte de expansión, estaríamos esperando, wow, casi un año, porque el PlayStation se lanzó hace... Sí, prácticamente. O sea, ya van como 10 meses desde que se lanzó. Y eso fue para las navidades. Sí, noviembre. Yo me imagino que... Básicamente lo que faltan son dos meses. Sí, yo me imagino que ellos dijeron, mira, realmente un año la gente no va a llenar la consola, así que podemos esperar un año para lanzar esto, sin ningún problema. Yo no sé, yo lo que creo es que Sony ha tenido dificultades para poder vender este PlayStation 4, aparte de que tiene una base de usuarios gigantesca en el PlayStation 4. Pero, que recuerdo que al principio dicen que cuando empiezan a... que sale una consola nueva te tiran un update para ponerte lenta y hacerte que ocupe más espacio. Que posiblemente eso fue lo que pasó en navidades, pero Sony como que se echó para atrás. Y tiró un montón de patch y un montón de updates y un montón de actualizaciones al PlayStation 4 para potenciarlo, porque tienen que cuidar esa base de usuario que te está todavía activa acá, porque básicamente es todo el mundo. Porque no todos contamos con un PlayStation 5, ¿verdad, Hernán? Claro, claro. No, claro. No todo el mundo. Otra cosa... Claro, otra cosa también que aparentemente no estaremos viendo en este evento es cualquier noticia sobre la próxima generación del PlayStation VR, ¿verdad? Que ya Sony nos ha mostrado los controles. Entonces, todavía tenemos visto el visor, pero entonces aparentemente en este evento tampoco estaremos viendo nada sobre esta próxima generación del equipo de realidad virtual de Sony, ¿verdad? Para el PlayStation 5. Y lo bueno también es que, por lo menos en mi caso, pues estaremos viendo, no tan solo estaremos viendo anuncios de juegos de PlayStation Studios, sino también, ¿verdad? De otros desarrolladores y también de desarrolladores independientes. Y quizás estaremos viendo, ¿verdad? Algún juego exclusivo o algún juego exclusivo temporal. O sea, que por un tiempo nada más en el PlayStation 5. Pero de las cosas que esperamos ver, Alberto, se ha especulado que esperamos ver algunas cosas, como por ejemplo, un poco más, quizás algunas otras cosas, ¿verdad? De algunas nuevas funciones, algún nuevo área de Horizon Forbidden West, que obviamente pues ya en el pasado podcast hablamos de que se atrasó para febrero. Pero entonces quizás aquí nos estarán mostrando un poquito más para mantenernos, ¿verdad?, activos para el lanzamiento de este juego. Pero puede ser que también veamos un juego de Bethesda, que se había anunciado, pero se había atrasado también, Deathloop. ¿Quién va a ser exclusivo? No, no va a ser exclusivo. Ese es el chiste, ¿verdad? Porque ahora, ¿verdad? Microsoft es dueño de Deathloop. Lo sé. ¿Qué más, Alberto? ¿Qué otras cosas podríamos estar viendo en este evento? A mí me gustaría ver más funciones, que Sony por lo menos anuncie más funciones a lo que es, cómo funciona, que no sea solamente jugar literalmente en la consola, sino que ellos puedan llevar o potenciar su sistema de videojuegos a otros dispositivos. Claro. Porque la realidad del caso es que, pues, ellos ganan vendiendo consolas, pero no todo el mundo tiene 500 dólares para comprarse eso. Claro. Me gustaría ver que de alguna forma potencia en el PlayStation Now, pero eso está bien difícil de que pase. Porque ya han dicho los directivos de Sony, Sean Layen, creo que lo ha dicho, que no, no, eso no va a pasar. Que eso no es sostenible. Ya, que están enfocados en vender su juego ya. Obviamente, eso no va a pasar. Posiblemente haya un juego que se añadan, como la otra vez, God of War, Uncharted 4, y esos juegos, obviamente se podían jugar a través de PlayStation Now, pero eso no creo que pase, porque Sony no tiene el capital para que ese sistema sea sostenible. Así que Game Pass sigue siendo Game Pass, ¿sí? ¡Suscríbete al canal!